Hola chicos, buenas noches, vamos a empezar una nueva clase. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios, algo que tiene que ver con elipses, ¿sí? Hay un ejercicio que habla de una elipse tiene un centro de, o en el punto menos, perdón. ¿Ya? Uno de los vértices de, está en el punto 2, ¿sí? Y la longitud de su lado recto es 8. De esa manera, ¿ya? Determine la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse. Ya, entonces, bajo definición formal, podemos definir que el lado recto era dos veces el valor de b elevado al cuadrado sobre a, sobre a, es igual a 8. Entonces, usted tiene que darse cuenta y recordar que la ecuación de la elipse es la x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Son valores que nos van a servir. Ahora, bajo esa definición, podemos hacer una traza de la gráfica, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el centro se encuentra en, en este punto. y el vértice está aquí entonces quiere decir que si el centro está aquí y el vértice está acá, muy probablemente esto va a ser una elipse que va a tener un vértice en el otro extremo algo así, ¿verdad? no estoy siendo específico ya con el dibujo de la elipse, sino más bien una posible orientación una posible orientación de esta manera una posible orientación de esta manera entonces quiere decir que en bajos coordenadas ¿sí? bajo coordenadas reales recuerden que el vértice tenía puntos como H más A punto y coma K y el otro vértice es H menos K menos A punto y coma K recuerden que si era sumado era porque corría hacia la derecha y cuando era el menos corría hacia la izquierda o sea en sí tiene un poco de lógica la posible resolución ¿sí? la cuestión es encontrar los otros parámetros para poder llegar a lo de allá y ya con lo de aquí pues podríamos resolver la ecuación de manera de manera podría ser la ecuación canónica o podría ser la ecuación general no hay ningún inconveniente por eso ¿ya? ahora ¿qué más hago ahí? entonces debe de recordar a usted que el centro tenía coordenadas en H y en K entonces con esta definición nosotros podemos aplicar que H vale menos 3 y K vale 2 ¿sí? y con esto nos estamos ayudando que al sumar del valor estamos hablando de este dato de K o sea esto sería recticia 1 así ¿ya? entonces si yo tengo este dato entonces H más A es igual a cuánto? es igual a 2 quiere decir que H si H vale menos 3 ¿cuánto vale A? A vale 5 porque menos 3 pasa a sumar y 2 más 3 me da un valor de 5 ¿ya? usted ya puede sacar el valor de A ahora ¿cómo saca el valor de B? por el medio de la ecuación del lado recto quiere decir que dos veces ese valor de A sobre A es igual a 8 este dos veces el valor de B esto vale 5 y esto vale lo de K entonces hay que despejar esta parte así y ya y esto me daría raíz de 20 ¿sí? raíz de 20 ya entonces acabamos de encontrar en ese momento lo que es dicho o mencionado valor ¿no? ¿ya? ahora sí ya con esos datos usted puede sustituir en la ecuación de allá ¿sí? ya podría sustituir en esa ecuación ¿cómo lo haría? pues bueno quedaría x más 3 ¿sí? el valor de A al cuadrado o sea sería 25 más y menos 2 al cuadrado y estamos hablando de B al cuadrado entonces esto quedaría 20 y eso me da 1 en sí esa es la ecuación que me está pidiendo ¿ya? entonces con esos valores usted ya podría sacar focos podría sacar vértices los vértices prácticamente ya los tiene ¿sí? puede sacar si usted desea el valor de C ¿ya? entonces el valor de C me da más y menos que A al cuadrado es el valor de la de la hipotenusa ¿sí? menos B al cuadrado entonces si usted en esa parte necesita saber esos valores usted dice que es el valor mayor menos el valor menor ahora aquí usted ya tiene los valores esto es decir que C al cuadrado es igual a 25 menos 20 pongo directamente los datos porque esto es A al cuadrado recuerden la función general perdón canónica ¿ya? entonces tenemos aquí 5 lo que equivale a raíz de 5 ese es el valor de C si usted desea saber el valor de la excentricidad recuerde que la excentricidad ¿sí? era el valor de la división entre C sobre A quiere decir que C es raíz de 5 y A valía 5 ese es el valor de la excentricidad ¿sí? son puntos claves que se van tomando en consideración para el ejercicio ¿ya? entonces ahora sí puede también añadir si usted desea vamos a sacar en este caso el foco el foco era H más C punto y coma K y el foco 2 H menos C punto y coma K porque usted ya tiene los valores de semes entonces quiere decir que el primer foco tiene un valor de menos 3 más raíz de 5 punto y coma cabalía y a 2 y el foco 2 es menos 3 menos raíz de 5 punto y coma 2 ¿sí? eso sería lo que es el valor del foco y no se olvide que el foco siempre se encuentra en la parte interior ¿sí? por acá foco y foco no se olvide que siempre está así por dentro de la ¿ya? entonces eso es lo que usted tomaría en consideración ¿sí? del lado recto perdón de la de la de la de la de la eso es lo que se le ha preguntado eso es lo que se le ha pedido en este momento ¿sí? le repito lo único que el ejercicio me pedía era la ecuación de la elipse ¿sí? puede dejarla planteada como la ecuación canónica ¿ya? cuando me da el centro y me da un solo vértice pero es muy importante aquí considerar esto que va a depender mucho en cómo usted lo plantea ¿ya? recuerde que estos ejercicios se los está recibiendo de manera directa pero no son ejercicios que están presentes en los libros son planteados y se los va desarrollando y demostrando poco a poco bajo el proceso y todos los principios podríamos hablar de principios no hablar más bien de procesos sino de principios tomando en cuenta las reglas tomando en cuenta los parámetros tomando en cuenta las coordenadas de cada cosa vértices focos excentricidad lado recto y etcétera etcétera entonces si usted lo quiere resolver pues ¿qué es lo que tiene que hacer? tiene que regresar ¿no? tiene que regresar o sea tiene que conseguir números aquí conseguir números en ese sentido esto tiene que irse arriba esto tiene que irse arriba destruir y un sinnúmero de cosas eso ya depende del yester como lo quiera verificar ¿no? puede hacerlo como una primero una suma en fracciones ¿sí? saque el mínimo si quiere no dejarlo en canónica sino en la ecuación general que queda igual a la cera entonces saque el mínimo entre 25 y 20 ¿sí? va sacando ¿no? puede mitad no se saca sino que se saca directamente quinta quinta de esto es 4 y quinta es 5 quinta nuevamente esto cuarta 1 entonces 5 por 5 es 25 y 25 por 4 me da 100 entonces si usted lo quiere empezar a resolver podría empezar por aquí así ¿no? entonces 100 dividido por 25 4 a ver 100 dividido por 25 es 4 sería 4 el valor de esto de aquí más ahora 100 dividido por la 20 es 5 aquí sería y-2 y eso es igual a 1 pero la regla es muy clara ¿no? la regla es clara y aquí no puede quedar este número entonces lo puedo pasar por acá multiplicando esto le quedaría como 4 x más 3 al cuadrado más 5 y-2 al cuadrado y 100 por 1 le va a dar 100 entonces aplique el proceso de productos notables que sería el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más nuevamente acá el cuadrado del primero menos el cuadrado pero es el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a 100 ¿sí? ¿sí? igual a 100 ¿ya? entonces ahora al multiplicar esto 4x cuadrado más 24x más 36 36 más 5 y al cuadrado menos 20 y más 20 igual a 100 ¿sí? más 100 ahora se reordena se reordena que sería 4x cuadrado más 5y al cuadrado ¿sí? más 24x menos 20y ¿sí? y sume 36 más 20 le da 56 y 56 y el 5 con que entra serían 44 pero menos 44 ¿sí? igual a 0 y de esa manera usted ya tiene resuelto el ejercicio le repito usted pudo haber llegado a la parte canónica o pudo haber llegado ¿sí? a la parte de ecuación general la ecuación general no se olvide es aquella que queda igual a 0 la canónica no la canónica es aquella que puede quedar de esa manera como el modelo principal ¿sí? ese sería el primer ejercicio para que tengan en cuenta